los hemos jugado muchas veces pero tristemente no siempre estarán ahí cuando jugamos videojuegos online podremos disfrutarlos como cualquier otra partida pero de un momento a otro nos aparecerá un mensaje como este que nos dicen que los servidores cerrarán pronto y en ese momento el juego ya no se puede volver a jugar con nuestros amigos estos son los seis videojuegos online que dejaron de existir parte 5 veámoslos número 6 dragon city dragon city fue uno de los mejores juegos de facebook de su época en este juego teníamos que crear dragones hasta lograr construir nuestra propia ciudad de dragones de gran variedad en inmensas islas flotantes primero escogías un hábitat colocabas un huevo de dragón y cuando el huevo eclosionaba tendrías que alimentar al dragón y crearlo hasta que se hiciera adulto y en este estado ya podía pelear y aumentar sus habilidades en batalla podíamos jugar con nuestros amigos y hablar con ellos en el chat para hacer actividades juntos como crear alianzas para conseguir recompensas podías conseguir más dragones participando en eventos aleatorios y como cada dragón producía oro podías usarlo para comprar granjas y hábitats para que la ciudad siguiera creciendo dragon city apareció por primera vez en facebook el 8 de mayo del 2012 y en tan solo meses se volvió muy popular en diciembre de este año ya tenía 80 millones de jugadores y llegó a ganar el segundo lugar de los 25 juegos con mejor calificación de facebook del 2012 al ver el increíble éxito de dragon city social point expandió el juego a más plataformas y llegó a los teléfonos con ios y android un año después si era un juego demasiado popular qué fue lo que le pasó tristemente dragon city se ejecutaba con adobe flash player y todos sabemos lo que le pasó a este programa adobe dijo en el 2017 que adobe flash player ya no sería compatible con los navegadores a partir del 31 de diciembre de 2020 y al saber que el fin estaba cerca la dueña de dragon city que social point publicó este mensaje y si amigos tristemente decían que la versión de facebook de dragon city dejaría de existir el 10 de febrero de 2020 y así sucedió el 10 de febrero de 2020 el dragon city original que fue uno de los mejores juegos de facebook dejó de existir esto que ven es el último día que dragon city para facebook existió y tan solo segundos después esto fue lo que pasó los servidores fueron desconectados y ya no se podía jugar otra vez pero el juego no desapareció por completo afortunadamente dragon city aún existe en forma de app para teléfonos con android y ios y aún se puede descargar pues estas apps por defecto no requieren de adobe flash player para funcionar número 5 star wars commander star wars commander era un juego de estrategia lanzado el 23 de agosto de 2014 para ios android y windows phone en este juego de estrategia los jugadores podrían escoger si jugaban para la alianza rebelde o para el imperio galáctico y al escoger el bando tendríamos que construir nuestro propio imperio y un ejército con el que podíamos atacar a los enemigos así como conquistar nuevos territorios y defender a nuestra base como ven era un juego muy parecido al age of empires pues además de crear nuestras propias tropas podíamos extraer recursos y crear alianzas con amigos y más jugadores de tu mismo bando star wars commander era free to play esto significa que era gratis aunque también teníamos la opción de hacer compras en la app la app tuvo muy buena recepción tanto que en solo un mes fue descargada más de 5 millones de veces en la play store y en su mayoría todas las puntuaciones eran de 5 estrellas si parecía ir todo bien qué fue lo que le pasó al principio star wars commander fue desarrollado por disney mobile pero en 2018 la desarrolladora zinga firmó un acuerdo con disney para crear un nuevo juego de star wars lo extraño de este acuerdo es que también decía que natural motion que es un estudio de zinga tomaría el control de star wars commander desde ese entonces zinga controlaba el soporte de star wars commander y además estaban creando un nuevo juego de star wars que es el star wars hunters que a la fecha en la que se hizo este vídeo aún sigue en desarrollo como estaban desarrollando este nuevo juego de star wars es posible que zinga haya trasladado al personal de star wars commander a trabajar en el nuevo juego de star wars hunters sea cual sea el caso la triste noticia llegó a todos los jugadores el 13 de marzo de 2020 pues este día zinga puso este aviso que aparecía al abrir la app y decían que el 12 de junio de 2020 iban a cerrar sus servidores y sería imposible jugar el juego y así sucedió el último día para jugar star wars commander fue el 12 de junio de 2020 minutos después zinga cerró sus servidores y la app desapareció de la app store y la play store número 4 angry birds epic tal vez pienses que este es igual a otros juegos de angry birds pero esta versión no era lo que robion nos tenía acostumbrados angry birds epic era un juego de rol lanzado el 12 de junio de 2014 el cual se desarrollaba en una época medieval el modo de juego era simple teníamos que participar en peleas por turnos guiando a nuestras aves para atacar a los cerdos y así avanzar de nivel estos niveles iban cambiando de aspecto mientras avanzábamos así que podíamos ver desde playas tropicales y montañas nevadas hasta mazmorras con aspecto medieval en angry birds epic teníamos personajes con habilidades únicas que no encontrábamos en otro juego de la serie así que podíamos ser un mago una druida o un caballero y como todo buen rpg teníamos la posibilidad de mejorar nuestro equipo de batalla con diferentes armas y pociones las misiones eran divertidas y ganábamos recompensas y mejoras al completarlas la experiencia con amigos no podía faltar en un juego como este así que la ave incluía un modo para desafiar a otros jugadores que estuvieran conectados en ese momento para combatir en la arena si era una versión innovadora de angry birds con una gran variedad de contenido qué fue lo que le pasó el 31 de julio de 2019 y de manera repentina un usuario se encontró con que habían eliminado varios juegos de angry birds y si amigos entre ellos estaba angry birds epic la cuenta oficial de angry birds dijo que sólo las eliminaron para pruebas pero tristemente no fue así a principios de 2020 dijeron el por qué ya no aparecía angry birds epic y fue porque en lugar de actualizar sus juegos antiguos se centraron en sus juegos activos por lo que ya no encontraríamos más a angry birds epic y así fue como angry birds epic desapareció de la app store y de la play store pero no desapareció por completo robio también dijo que si fuiste de las personas que descargó angry birds epic antes de que fuera eliminado lo podías volver a instalar desde la nube número 3 pokemon duel pokemon duel fue un app que a diferencia de los rpg clásicos de pokemon estaba basado en las figuras coleccionables de pokemon trading figure game el cual fue un juego de mesa en el que teníamos a más de 40 figuras coleccionables y un tablero en forma de arena la meta era sencilla teníamos que llegar al área enemiga antes de que tu oponente llegara a la tuya para ello tendríamos que ayudarnos con seis pokemon que escogíamos y de varias cartas de soporte podías bloquear el paso de los pokemon de tu oponente o iniciar una batalla para que pudieras avanzar y si ganabas obtenías recompensas que te podían dar a un nuevo pokemon cartas para usarlas en los combates o fragmentos de claves era un juego de estrategia muy entretenido que encantó a millones tanto que en sólo un año acumuló 38 millones de descargas si era un juego demasiado entretenido qué fue lo que le pasó lamentablemente pokemon duel no tuvo la recepción de otros títulos como pokemon go en este gráfico podemos ver los ingresos que generaban varios juegos de pokemon y pokemon duel estaba muy por detrás de pokemon go y también de pokemon masters otra posibilidad es que el app quien fue desarrollada por heroes debía renovar la licencia con t pokemon company y como los ingresos no eran suficientes no pudieron renovar la licencia y en consecuencia la app desaparecería así que el 26 de julio de 2019 pokemon publicó este mensaje en la descripción de su app y decía que el servicio de pokemon duel terminaría el 31 de octubre de 2019 y así fue amigos pokemon duel desapareció de las tiendas de android y ellos el 31 de octubre de 2019 y desde ese día nunca más se le volvió a ver número 2 grand theft auto online grand theft auto online ha sido el juego multijugador más ambicioso en toda la historia de rockstar games todos conocimos a gta online el 15 de agosto de 2013 pues este día el canal oficial de rockstar en youtube subió este vídeo en el que nos contaban todo lo nuevo que se venía en este juego podíamos aprovechar todos los elementos del gigantesco mapa de gta 5 para jugar con otros jugadores en un mundo online y crear nuestra propia historia podíamos crear nuestras propias carreras de motos armar equipos con otros jugadores hacer partidas deathmatch y comprar apartamentos para pasar el tiempo con amigos gta online fue lanzado por primera vez el 1 de octubre de 2013 para la playstation 3 y xbox 360 estas dos consolas vieron hacer a gta 5 y a gta online y desde ese entonces el juego empezó a expandirse llegando a la siguiente generación de consolas hasta que llegaron con nuestra actual generación con la playstation 5 y xbox series x aparentemente todo parecía ir bien para los usuarios de gta online de la playstation 3 y xbox 360 hasta que lamentablemente una triste noticia llegó de parte de rockstar el 16 de junio de 2021 este día publicaron este comunicado en su página oficial y nos decían que las versiones de gta online para la playstation 3 y xbox 360 dejarían de existir el 16 de diciembre de 2021 la razón nos la explicaban aquí mismo estaban concentrados en la versión de gta online para la playstation 4 xbox one y pc y se venía una nueva versión para la xbox series xx y playstation 5 y como el equipo de soporte no podía gestionar todas las versiones al mismo tiempo optaron por desaparecer los servidores de la primera versión de gta online así que cuando este día llegue todo nuestro progreso todas nuestras pertenencias y todos nuestros amigos desaparecerán para siempre y ya no los podremos volver a ver en las versiones de playstation 3 y xbox 360 así que si tienes una consola de la siguiente generación aún estás a salvo para transferir tu progreso ya que de lo contrario otro desaparecerá y ya no lo podrás volver a recuperar jamás y finalmente número 1 super mario bros 3d all stars se acuerdan de super mario all stars pues bien podríamos decir que super mario 3d all stars era su versión moderna pero en tercera dimensión era un videojuego para nintendo switch que fue lanzado el 18 de septiembre de 2020 para conmemorar el 35 aniversario de super mario bros el juego era una colección de tres juegos de super mario de tres generaciones de consolas de nintendo super mario 64 de nintendo 64 super mario sunshine de gamecube y super mario galaxy de la wii estos tres juegos son una réplica exacta de cuando se lanzaron por primera vez pero tenían mejoras importantes como que todos tendrían una resolución mucho más mejorada además de que super mario galaxy que originalmente se jugaba con el wii remote ahora se podía jugar con los joy con y podríamos usar la pantalla táctil en vez del puntero esta colección de los tres juegos de mario significaba una alegría enorme pues ahora los podíamos jugar en cualquier lugar con total portabilidad super mario 3d all stars se convirtió en el segundo juego más vendido de 2020 en amazon estados unidos y se vendieron en japón más de 200 mil copias físicas en los tres primeros días de su lanzamiento si parecía un juego demasiado bueno qué fue lo que le pasó tristemente nintendo ya nos había dicho lo que le pasaría super mario 3d all stars incluso antes de que fuera lanzado tenga en cuenta que super mario 3d all stars estará disponible como una edición minorista de ejecución limitada y una edición digital que estará disponible por tiempo limitado hasta finales de marzo de 2021 esto quiere decir que el 31 de marzo de 2021 super mario 3d all stars desaparecería para siempre nintendo nunca explicó por qué lo desaparecería aunque es posible que tenga que ver con decisiones fiscales de la compañía pues el 31 de marzo es el fin del año fiscal en japón y este era el mismo día que eliminaron 3d all stars finalmente el día llegó y super mario 3d all stars desapareció de la nintendo shop pero no desapareció por completo si compraste una copia digital antes de su desaparición lo puedes descargar directamente de la nintendo shop después del 31 de marzo y como recordarás el juego también tuvo su lanzamiento en formato físico por lo que aún lo puedes conseguir en tu tienda de juegos preferida y cuando estos videojuegos llegaste a jugar cual quisieras que volviera a existir déjame tu la casa de agua congelada del estanque y si conoces otro juego online que ha dejado de existir déjalo en los comentarios para que pueda investigarlo muchas gracias por sus likes azules de agua congelada del estanque y recuerden que los veré muy pronto en la siguiente parte con más videojuegos online que dejaron de existir así que hasta el próximo vídeo